Pues sí, hombre, me parece cojonudo que os hayáis incautado de la bodega. Allí en Aragón hay muchas industrias que están colectivizadas. Sí, ya lo sé. Y la tierra, también la tierra. ¡Hola, Anselmo! Pero, coño, ¿cómo has crecido? Posterior, ¿qué nos veíais? Tienes razón, porque el año pasado se jodió el veraneo. Este es Pablo, un compañero del colegio. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, gracias. Yo tuve noticias de que estabas en la universitaria. Pero pensé que lo primero que haría son salir y pasar por aquí por casa. De hecho, pensaba. Pero me mandaron con un coche a llevar a Valencia a Rueda en Alto Mando. Y hasta hoy me he vuelto, ya veis, lo primero que he hecho. Oye, ¿y aquello cómo está? Me han dicho que es la Costa Azul. Mira, no me preguntes, no me preguntes. ¿Por qué vengo echando leche? Salo uno de aquí, del barro, de la mierda, de la sangre. De los montones de amigos muertos. Del hambre. Y se encuentra con aquello. Qué cabronada, tío. Hazte una idea. Los puestos del mercado están llenos de comida. No me digas. ¿Y por qué no mandan? De verdad, de todo. Bueno, por lo menos, de todo lo que yo conozco. Y más, más. Porque en la Almunia no habían tantas cosas. Pabos, gallinas, turrón, dátiles, piñas, naranjas. Eso claro, por descontado. Granadas. Pero de las de comer, ¿eh? De las otras, ni una. Y esa música, no la han oído. Pero vosotros no compráis la CBT. Sí, ya la vecé por las mañanas. ¿Y no habéis leído los versos que ponen? A veces. Tenéis carne. Tenéis fruta. Porque hay de todo en Valencia. Huevos duros. Huevos blandos. Pero no de los que cuelgan. Qué gracia tiene el tío. Por lo visto, ayer, les han gustado siempre las bandas de música. Y todas las tardes, desayunadándole a las marchas y a las cartuelas. Como en la feria, de verdad. Como en la feria. Y una cachis, con unas cestas, teniendo flores, y limpiagotas. De verdad, de todo. Pero lo único en lo que se nota en la guerra es en que hay carteles pegados por las paredes. Pero un amigo escucha. Y leches de esas. Y también se ven milicianos, claro. Como yo. Porque llegan de otra parte. Pero, lo que son los emboscados, todos bien vestidos, bien lavados. Y cuando sale un poco el sol, ¡Hala! ¡A la calle a pasear! Igual que aquí. Sí. Igualito, igualito. ¿Quién estuviera en Valencia? Para vosotras, para las mujeres, es la gloria. Pero de verdad, a nosotros, se nos sube la sangre a la cabeza. ¿Y tú que vienes del frente y has estado en Valencia con el gobierno? No tanto. Pero estarás enterado de más cosas que nosotros. Porque aquí vemos la radio, sí. Nos llegan bulos, y más bulos todos los días. Pero no se puede una fiar. Unas veces, hemos oído la radio del otro lado. Bah, una sarta de mentiras. Propaganda. Ya, por eso digo. ¿Tú cuándo crees que acabará todo esto? Enseguida, pero no veis cómo les hemos sacudido aquí. En la universitaria, en la casa de campo, en todo el frente. Hemos ganado la batalla. Les hemos parado. ¡No han pasado! ¿Lo habéis visto? ¡No han pasado! Y la repercusión internacional que esto ha tenido, ¡no veas! Porque los fascistas, se lo han jugado todo a tomar Madrid. ¡Y no la han tomado! Además, Francia va a abrir sus fronteras. Y entonces entrará todo lo que queramos. Armas, víveres, cuestión de días, ya os digo. ¡Ay! Dios te oiga. Bueno, perdón, ojalá, quiero decir, porque es que, aquí, se ven las cosas tan distintas, combates y más combates, bombardeos, hambre, no pasaría sin que nos llegue la noticia de una muerte. ¿Sabes ya lo de Leodoro y la Catalina? ¿El qué? Murieron los dos en el bombardeo de Arguelles, y el barrio de Arguelles. A la niña, a la nevago de Alicante. Lo de tu primo Antonio, el nieto de la Diabodosia. Casi no lo conozco. ¿Qué le ha pasado? Pedieron el paseo. ¿Qué? ¿Los de Farage? No. Bueno, no se sabe. ¿Pero cómo que no se sabe? Si era un obrero, carpintero, ¿no? Sí, pero como trabajaba en un convento... escondió en su casa unas casullas o algo así. ¿A quién se le ocurre? Es que el hombre era muy religioso. Sí, pues era un equivocado. Eso es lo que era. Un equivocado. ¿Pero cómo se puede ayudar a los curas, hombre? Los curas y los militares se han vendido al capital para hacernos la puñeta a nosotros, a los de siempre, a los que arrimamos el hombro. Pero si es el lobo en ciego, joder. Pero es que el pobrecito era tan infeliz. ¿Cómo van a ser esas cosas, mujer? No me vengas con lloros, tía, que yo venía muy contento. Claro, como tú crees que todo esto está acabando. Está acabando y que va a ser distinto, distinto y mucho mejor que antes. Vendrá una paz, pero una paz cojonuda y para mucho tiempo. Ya no nos cargaremos a nadie, solo al que no quiera trabajar. A ese sí, al que curra el bulto. Se acabó ya los explotadores y explotados. Tú ya trabajas, ¿no? En cuanto cumpla los 16, va a entrar conmigo a las bodegas. Ahora para andar por la calle, hace falta una carta de trabajo. Natural, ya habrá tiempo. Cuando la sociedad libertaria esté en marcha, trabajar lo menos posible, que ese es el ideal. ¿Ah, sí? ¿Anda esta? Pues claro, primero a crear riquezas y luego a disfrutarlas, que trabajen las máquinas. Los sindicatos lo van a industrializar todo, en la jornada de trabajo cada vez más corta. Y la gente, pues al campo, al cine, a donde sea, a disfrutar con los críos, yo con los críos, sí con la caché. Pero si no estoy de matrimonio, ni documentos, ni juez, ni cura, amor libre, señor, amor libre. Libertad de todo. En el amor, en el trabajo, en vivir donde te salga de los cojones. ¿Qué te gusta Madrid? Pues Madrid. ¿Qué te gusta la montaña? Pues la montaña. ¿Y al que le guste el extranjero? Pues al extranjero. Que las fronteras a tomar por culo. ¿Pero tú crees que el ejemplo no va a cundir? Pues claro, que va a cundir. La sociedad libertaria será una sociedad internacional. Y cada trabajador trabajará donde adquitezca. Y en lo otro, ya te digo, Manolita, sacaos esa vergüenza que habéis pasado siempre a las mujeres. Os acostáis con el que os guste. Y el que no guste, que no guste a las mujeres. Siempre hay un roto para un descosido. Pero ya os digo, nada de eso de los hombres y las mujeres es pecado. Se ha acabado el pecado, joder. Únicamente hay que respetar. Eso sí, el mutuo acuerdo entre la pareja. Que uno se quiere marchar, pues se marcha. Pero nada de cargarse a las chicas navajazos. Cada una a su aire. De la propiedad, ni tuyo, ni mío. Los mismos trabajadores organizarán los frutos del trabajo. Y ya está. Y la educación, igual para todos. Tendrás todos los libros que quieras, Luis, para que sigas con esa manera tuya. Y le enseñes a los demás trabajadores que ahí está la madre del cordero. ¿De verdad crees que se le ha preguntado todo eso que dices? Pero, tía Dolores, si está a la vuelta de la esquina, o bueno, si nos dejan, como que así os dejan. Pero eso me decías que todo esto estaba acabando. Sí, pero quedan los chinos. También van a entrar los chinos en esta guerra. Los chinos, ¿cómo le llaman chinos a los comunistas? No, no lo sabía. Yo tampoco. Yo les comprendo, les comprendo. Sé por dónde van con la táctica, la oportunidad y todo eso. Lo que pasa es que están equivocados. Un estado fuerte, un estado fuerte. A mí, ¿qué más me da que me haga la puñeta el cacique o que me la haga el estado? Lo que yo quiero es que no me hagan la puñeta. Y me mancho, que me están estrenando a la puerta del chicote. ¡Muelve pronto! Buena suelta, Anselmo. Tú, estudia la física esa, no haga rabiar a tu madre. Pero, ¿va a seguir habiendo sesámenes? Yo de eso no sé nada. Adiós, mamita. Está muy pronto, Anselmo. Esta tarde voy a ver tal teatro, ¿eh? Casi no te creas, si no hago nada. Pues, estás empezando. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo digo? Nada de portar.